... ...por ahora, por lo menos se va a llamar así. Se trata de ir recorriendo un poco el interior del país, buscando justamente el under de cada provincia del interior. En este caso nos toca visitar Neuquén. Así es, Neuquén. En realidad los chicos son de Río Negro, algunos... ¿Lo mentiste vos? Que hay algunos que viven en Río Negro, otros en Neuquén. Por ahí del sur, del sur del argentino. Así es, específicamente de la ciudad de Fernández Oro, que es el pueblo que son estos muchachos. La banda se llama Rai Sur y suena en banda soporte. Hola amigos, somos Rai Sur de acá, de Fernández Oro, de la provincia de Río Negro, Alto Valle, acá de Río Negro y Neuquén. Y bueno, le mandamos un saludo y hoy nos presentamos y rockeamos en banda soporte. La banda nace en el 2005, a fines de 2005 grabamos también, tuvimos la suerte de grabar nuestro primer demo que se llamaba Demostrativo, la puerta al rock, una especie de por ahí presentación para empezar a tocar y ya después en el 2008 grabamos un primer disco también en forma independiente que por ahí lo repartíamos hasta hoy en día en las calles, por ahí donde tocamos y bueno, muchas expectativas por ahí de este año sí grabar nuestro primer CD y que salga editado por ahí para todo el país. El rock en particular acá en el valle, estamos en la provincia de Río Negro y se vuelve, yo creo, como cualquier otra provincia del interior también un poco difícil el tema de organizar eventos o tener llegada por ahí a un público masivo que por ahí acá en el sur escasea, está muy repartido, entonces por ahí uno tiene que rebuscársela al doble para juntar esa poca gente que por ahí nos puede llegar a ir a un espectáculo de rock. Para quienes quieran conocer un poco más de la banda, la página es www.raizur.com.ar Esa es la página por ahí donde pueden conocer más de la banda, descargar algunos videos y escuchar algo de lo que hacemos y nada, mandarle un fuerte abrazo y un agradecimiento a la gente de Banda Soporte que se acercó hasta acá, hasta el sur y bueno, ojalá nos veamos pronto por donde sea, Buenos Aires, Mar del Plata o que vuelvan acá y nos veamos acá. Gracias.